Los alumnos del Jardín Presbítero Mauro Golé de tercera sección, AIDE, presentaron una muestra en relación al 9 de julio en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo del Museo Local Caquel Wincul. Las señoritas Laura Antuña y Natalia Dualde nos cuentan cómo se llevó a cabo la actividad. Bueno, nosotros organizando una tarea para conmemorar el 9 de julio, se nos ocurrió por ahí trabajar con lo que es el pasado y el presente, y por ahí llevarlo a lo que son los nenes de esta edad, de 5 años, y se nos ocurrió por ahí trabajar con fotos de nuestra ciudad, por ahí donde ellos, junto con la familia, pudieran investigar y buscar fotos de antes, de los diferentes edificios de Maipú, y compararlos con lo que son en la actualidad. Son de tercera sección A y B, de los cuales somos docentes la señorita Natalia Dualde y yo, Laura Antuña, y sobre todo el tema en el jardín es ir avanzando cada vez más con el tema de lo que son los contenidos. Entonces, el tema de tomar esto como una realidad más cercana al chico, que ellos puedan ver a través de las fotos, como desde antes hasta ahora, las cosas van cambiando, es una forma también de acercarlo a la historia, que en este momento nos lleva a lo que es el 9 de julio, que es una fecha tan significativa. Nosotros lo que queremos invitarlos es que vengan todos a ver la muestra, no solamente los familiares a quienes le damos un profundo agradecimiento, porque todas las fotos que están acá es gracias a ellos, sino que vengan a ver también nuestra historia, que es parte de la historia de nuestro lugar, la historia de nuestro jardín, de nuestra institución, que también va a estar presente acá en nuestra muestra. Así que los esperamos a todos. Bueno, se va a encontrar con un poquito de lo que es la historia de nuestro jardín, por ahí fotos, tenemos libros donde se puede apreciar las fotos de antes, desde que se inició el jardín hasta la actualidad, y lo que es un poquito también trabajos realizados por los niños, donde ellos pudieron comparar, mirando las fotos que ellos aportaron, comparar cómo eran antes ciertos lugares y cómo están ahora en la actualidad. Tenemos, o sea, pueden apreciar diferentes fotos de lo que es la iglesia, de lo que es el colegio, de lo que es el jardín, y diferentes lugares que ellos por ahí son significativos, que por ahí con la edad que tienen, que tienen 5 años, por ahí los papás lo que hicieron fue buscar lugares que en la actualidad han cambiado y que ellos pudieron verlo a través de las fotos. Primero lo que se hizo fue la recopilación de lo que es las fotos, con la ayuda de las familias, por supuesto. Siempre acudimos a las familias para que ellos nos puedan ayudar en este tipo de investigaciones y a este tipo de tareas. Después se presenta el material y se realiza un intercambio con los niños a través de las imágenes o de todo el material que tenemos. Después con el material que tenemos, lo que se hace, a través de técnicas gráficoplásticas, en este caso, que se van a poder ver en la muestra, ellos vuelcan, como dijo Natalia, lo que han podido ver en las fotos. Luego del intercambio de las diferencias, de las similitudes que ven entre lo que era antes, entre lo que es ahora, ellos vuelcan el antes y el ahora. Y después, bueno, se lleva todo a lo que es esta muestra, que con esto finalizaríamos lo que es el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!